Bienvenidos a Somos lo que escribimos, una serie de productos audiovisuales diseñados, pergeñados, para analizar cómo escribimos en el CENASA. Cuando nos referimos a las enfermedades transmitidas por los alimentos y ponemos su sigla ETA, debemos escribir justamente ETA, no ETAS, ni ETAS. ETA. Resulta que la sigla es indiferente a la cantidad que pudiera explicar la definición de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces la sigla es ETA, por más que las enfermedades tengan un número variable. Es muy común en CENASA referirnos a la FIEBRE AFTOSA. Generalmente escribimos FIEBRE AFTOSA con mayúscula, pero dicho procedimiento está mal. Los sustantivos que designan enfermedades son nombres comunes, por ende van con minúscula. Los nombres de las enfermedades solo se escriben con mayúscula en caso de que su nombre incluya el nombre del descubridor, del investigador o del lugar geográfico donde se descubrió la enfermedad. Por ejemplo, la enfermedad de Newcastle o la enfermedad de Parkinson.